Yo creo que desde muy joven he tenido la ilusión de mejorar el entorno, de educar, de orientar, acompañar a las personas, sobre todo a los chavales. Y cuando tenía 20 años me encontré con una persona que estaba muy ilusionada con crear un mundo nuevo, casi nada, una utopía, un sueño. Y aquello me llegó y me movió tanto que voy a hacer 50 años en el tema. Y a lo largo de ese tiempo, de tantos años, he tenido muchas ocasiones de plasmar esa energía, de animar. A algunos habremos llegado, a otros no, pero con el tiempo sí que nos van diciendo yo recibí mucho, yo pasé unos años muy bonitos, y eso te anima. Yo ya sé que es una utopía hacer un mundo nuevo, porque es imposible, pero por lo menos en el entorno, y eso es lo que queremos transmitir, el entorno de cada uno sí se puede mejorar. Con amabilidad, hacer servicios, acoger a la gente, animar. Pues creo que ese es el sueño. A mí los momentos que disfruto mucho son cuando veo a la gente divertirse, con las caras alegres, sonreír, eso me encanta. Y una situación, bueno hay muchas, pero una de ellas cuando hicimos aquí en Mundo Nuevo, cuando celebramos los 40 años de Mundo Nuevo, se reunió gente, personas que habían pasado por Mundo Nuevo, desde pequeños y pequeñas, y vinieron con muchísima ilusión a participar en una tamborrada, a participar en un acto que hicimos aquí en este frontón musical. Era encontrarse los de otros tiempos, vinieron también a ver sus fotografías desde pequeños, las excursiones que habían hecho, los campamentos. Y yo vi disfrutar tanto a la gente con aquellas caras sonrientes y divertidas, que me quedó, me quedó mucho. Y cuando lleguen los 50 años, pues haremos algo similar o un poco más. Y bueno, y además al barrio también le dio esa alegría, esos días fueron como muy vividos, se veían las caras divertidas y bueno, parecía que no existían problemas. ¿Qué pasa si no existían asistentes y las guerras, los campos, los campos, los campos, los campos. Gracias por ver el video.